Hola a todos, soy Peter Sensen, un abogado de esta firma legal de Brian Fagan. Hoy vamos a adentrarnos en un tema crucial que impacta a muchos padres y niños. ¿Por qué ignorar las obligaciones de manutención infantil es una mala idea en Texas? Es muy importante entender las consecuencias legales y prácticas de ignorar las obligaciones de manutención de los hijos. Según la ley del Estado de Texas. Para entender la importancia de este tema, empecemos con un ejemplo de la vida real. Imagina que eres un padre o una madre divorciada a la separada que vive en Texas. Se le ha ordenado por el tribunal que pague pensión alimenticia a su expareja para el bienestar de su hijo Slas en común. Sin embargo, por varias razones, has decidido ignorar esas obligaciones, pensando que puedes evadirlas. Lo primero y más importante es entender que el pago de la pensión alimenticia en Texas es una obligación legal. Cuando un juez emite una orden de manutención infantil, no es una sugerencia, es un compromiso legal. Debes cumplir. Ignorarlo puede meter en un montón de problemas legales. Ahora, veamos las consecuencias concretas de ignorar las obligaciones de manutención infantil en Texas. Ignorar la obligación de pagar la manutención puede tener consecuencias legales. Esto puede incluir ser considerado en desacato al tribunal, lo que puede resultar en multas o confiscación de bienes. No pagar la manutención infantil no se evapora. Se acumula como deuda pendiente y el Estado puede tomar medidas drásticas para cobrarla. Como embargo de salario, interceptación de reembolsos de impuestos y más. No pagar la manutención de los hijos puede afectar su crédito. La manutención infantil impaga puede ser reportada a las agencias de crédito, lo que dificulta la obtención de préstamos. O incluso empleo en el futuro. Si no cumple con los pagos de manutención infantil, EJAS puede suspender su licencia de conducir. Esto puede tener un gran impacto en tu capacidad para ir al trabajo y cumplir con tus otras responsabilidades. Si posee una licencia profesional, como una licencia médica o legal, y no paga, puede llevar a la suspensión, poniendo en riesgo tu carrera. La manutención infantil impaga también puede resultar en la denegación o revocación del pasaporte, lo que limita su capacidad para a nivel internacional. Estas consecuencias legales tienen un impacto significativo en la vida real. Imagínese no poder conducir al trabajo, perder su empleo, enfrentar multas financieras y tener su licencia suspendida, todo porque ignoró sus obligaciones de manutención infantil. Además, es importante tener en cuenta que el pago de la pensión alimenticia se trata principalmente del bienestar de tus hijos. Al no cumplir con sus obligaciones, estás poniendo en riesgo el acceso de tu hijo a lo esencial, incluyendo educación, atención médica y un hogar estable. Como abogado, asesoro a mis clientes sobre la importancia de cumplir con la manutención de sus hijos. Si estás pasando por dificultades, es crucial buscar asesoramiento legal y explorar opciones como la de órdenes de manutención. En conclusión, ignorar las obligaciones de manutención infantil en Texas no solo es legalmente imprudente, sino también irresponsable. Puede desencadenar una serie de consecuencias negativas que no solo te afectarán a ti, sino también a tu hijo. Es fundamental tomarse en serio tus obligaciones legales, buscar ayuda cuando la necesites y el bienestar de tu hijo. Recuerda, no estás solo en este proceso. La oficina legal de Brian Fagan está aquí para apoyarte en los desafíos del derecho de familia. Si tiene preguntas o necesita asistencia legal, no duden en comunicarse y programar una cita gratuita. Consulta. Asegúrate de darle like a este video, suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Instagram. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por sintonizar este video. Esperamos que te haya sido de ayuda e informativo. En la oficina legal de Brian Fagan, estamos aquí para ti, así que dinos cómo podemos ayudarte. Para asuntos de derecho familiar, planificación de herencias o defensa penal, llame a nuestra oficina hoy mismo AL. Para agendar su consulta gratuita. Puedes encontrar toda nuestra información en redes sociales en la descripción de abajo, y si quieres mantenerte. En todos nuestros videos, eventos y promociones, asegúrese de suscribirse a este canal de YouTube AL. El botón de notificaciones.